Pues muchísimas gracias Giselle por estos minutos para Yo Soy Tú, del portal La Silla Rota, y bueno Giselle pues tú siempre te has caracterizado por producirte novelas con un toque realista, en esta ocasión pues considero que pues tienes en tus manos un proyecto muy importante que es Senda Prohibida, ¿qué tan difícil fue pues actualizar esta historia de 1958? Pues mira, un gran reto, de verdad un gran reto, un gran trabajo, sin duda alguna esto no se podía haber logrado, obviamente sin la pluma de Leticia López Macalli, que fue la escritora quien realizó esta grandiosa adaptación, Leticia tiene experiencia, ha sido escritora de muchos contenidos y de varios contenidos para plataforma, y una mujer muy comprometida, una mujer muy apasionada, ese trabajo llevó mucho tiempo de investigación, porque no solamente era, antes que nada había que conservar la esencia de la historia, es una historia, fue la primer telenovela, la primer telenovela en México en 1958, y es nada más y nada menos que pues la telenovela que da origen a esta gran industria de lo que son las telenovelas, este, escrita por la señora Fernanda Vigeli, y pues obviamente el reto era cómo contar esta historia en tan poco tiempo, con una estructura y con un lenguaje, pues que fuera algo, algo coloquial, algo que se sintiera actual, actual, pero de la época, ¿no? Porque lo primero que decidimos fue conservar la época, y conservar la época, pues implica muchas cosas, muchos retos y muchos problemas a resolver, porque hoy en día tratar de recrear una época, pues no solamente es tener los elementos físicos que acompañaban a esa época, ¿no? Había que crear ese ambiente para que la gente pudiera entrar en esa convención. El problema de la grabación, pues fueron muchísimos, porque pues todas las locaciones que teníamos, pues imagínate, hay cantidad de elementos que hoy en día te delatan que estás en una época actual, entonces había que cuidar desde el más mínimo detalle, fueron muchas horas de rodaje, fueron muchas horas también de estar con efectos especiales, y limpiando cuestiones y agregando elementos para poder recrear una época tan importante. Así mismo, desde el guión, pues se contaban con arenas que nos situaban en ese, que nos hacían creíble el lugar donde sucedía nuestra historia. Tuvimos oportunidad de grabar en el centro de la Ciudad de México, en vecindades de la Colonia Guerrero, en colonias también como en las Lomas de Chapultepec, en Xochimilco, en fin. Entonces, pues muchas cuestiones a las que nos enfrentamos como producción, y pues también muy motivados porque teníamos en nuestras manos una gran historia de la cual todo el mundo estaba enamorado. Entonces, logramos conjuntar un gran elenco, este, encabezado por el Abelden, Raúl Méndez, Iliana Fox, este, Plutarco Asa, que es uno de nuestros grandes villanos, la señora, toda una institución de esta industria, Ofelia Medina, Dalex Ameneses, este, Luz María Cetina, Esteban Soberanes, en fin. Entonces, pues la verdad, sí fue difícil, difícil el día al día, pero por otro lado, la verdad es que cada escena que grabábamos, pues era un deleite, ¿no? Era poder saborear lo que finalmente ahora se había convertido en una realidad, ¿no? Lo que vimos plasmado en un libreto ahora se veía convertido en una realidad, y pues muy contenta con una responsabilidad muy grande, como bien dijiste, por lo que esto implica. Y bueno, y aparte del reto de, bueno, conservar la esencia de, pues, de la telenovela, tengo entendido que ahora es una serie de siete episodios. Así. Ese también fue otro reto. ¿Cómo le hicieron, pues, para que toda esa esencia estuviera en estos episodios? Pues justamente, te digo que fue un trabajo de muchos meses, este, y pues obviamente, aparte, ese enfrentarse a una historia que ya no existe material de esta historia, porque, pues, las transmisiones de, de, en aquella época eran en vivo. Esta historia se transmitió en vivo. Entonces, por un lado, pues, era, era, pues, mucha falta de, de, de material, pero por otro lado también agradecidos, porque había que crear, había que partir de cero, este, no, no tener esas referencias que a lo mejor nos hubieran llevado, sesgado hacia, hacia un, hacia un lugar diferente, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la música. La música es un personaje importantísimo dentro de esta historia y que esta, Leticia decidió ponerlo como una columna vertebral de, de los capítulos. Se eligieron varios temas que en aquella época existían y que se también tuvieron que sufrir modificaciones, adaptarse como, 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 como no solamente la historia, sino también la música. Y parte de la letra iba acompañando al contenido del capítulo. Entonces, es muy interesante la estructura que se creó para esta serie. Este, a final de cuentas, se logró, se logró contar la historia, la esencia de la historia de, de senda prohibida. Y te digo, se agregaron muchos otros elementos que también tienen que ver con el entorno social, político y económico que se vivió en aquella época, que era, este, también parte de los objetivos que se, que se plasmaron desde un principio. Y aparte tengo entendido que, pues, es el sesenta y cinco aniversario de senda prohibida. Sí, fíjate que este proyecto, pues, lleva mucho tiempo de estarse trabajando y la idea se originó como un homenaje a ser una, una telenovela como un homenaje a los sesenta y cinco, a los sesenta años de la televisión. Primero estaba, estaba diseñada para eso. Y bueno, pues, se fueron dando las cosas para que no fuera así y se fueron postergando y demás. Y ahora coincide justamente con que hoy es el sesenta y cinco aniversario de la telenovela, que es una industria que ha, que dio pasos agigantados, que creció enormemente, no solamente en nuestro país, ¿no? Sino que a cientos y cientos de países que se han llevado las telenovelas, es una industria muy fuerte, es una industria muy potente, que, 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 pues, que sigue dando mucho y que seguirá dando. O sea, las generaciones siguen, siguen acercándose a este tipo de contenidos. Este, incluso las, las plataformas, si, si, si lo has notado, pues, ahora solicitan más melodramas, ¿no? Que es a lo que el público latino, que es un enorme público el que se tiene, exige este tipo de, de proyectos. Ahora que tuviste la oportunidad de hacer esta nueva versión de Senda Prohibida, ¿cómo han cambiado las telenovelas desde, desde 1958 a la época actual? Mira, yo creo que hay de todo, ¿no? Que esa es la gran maravilla de esta industria. O sea, existen, existen proyectos para todo tipo de, para todo tipo de público, para todos los gustos. Y, bueno, este, habemos personas a las que nos, nos gusta contar tipos de historia. A mí me gusta mucho contar historias actuales, historias donde se vean reflejados los problemas de la mujer actual. Me parece que seguimos sufriendo por las mismas cosas, sobre todo en temas del amor. El amor y el desamor está presente en nuestras historias, pero ahora, pues, se ve aderezado por los problemas muy distintos a los que vivimos de otras épocas, ¿no? Este, quizás antes, pues, por ejemplo, como, como se ve reflejado en Senda Prohibida. Antes la mujer sufría mucho por la represión familiar que tenía, porque no podía tener voz propia, no podía tener voto, no podía estudiar lo que ella quisiera, no quería dedicarse a lo que quisiera. O sea, no quiere decir que hoy en día el 100% de las mujeres lo logramos. O sea, existe mucha, sigue existiendo mucha represión, siguen existiendo muchísimas cosas por las que hay que seguir alzando la voz. Pero también nos enfrentamos a un mundo diferente, donde para bien y para mal, las problemáticas son distintas. Y a mí me gusta que el público se sienta uno de los personajes de estas historias. A veces se puede llevar a cabo, otras no, pero cuando existen grandes oportunidades como esta que me ha dado a mi VIX, pues, hay que tomarla y Senda Prohibida. Si bien es una historia que es una historia de 1958 y que está recreada en 1958, todo lo que sucede a nivel social en esta historia, la verdad es que para mí sirve como un gran estímulo. Más que por curiosidad ver cómo era, sirve para darnos cuenta que la mujer hemos tenido muchísimos logros, que falta mucho más por alcanzar, pero que la lucha ha valido la pena. Y entonces, ¿qué le podrías decir al público para invitarlo a ver Senda Prohibida en esta nueva versión? Pues que no se pierdan esta maravillosa historia este 23 de junio por VIX y que yo estoy segura que es algo que podrán disfrutar mucho. Y también algo muy importante, es una historia que pueden disfrutar en compañía de toda la familia. Pues ojalá, ojalá, querida Leida, que la veas y que podamos platicar más adelante a ver de qué es lo que te parece esta historia. Muy bien, pues no sé, algo más que comentarle a nuestro público de Yo Soy Tú. Pues les agradezco mucho y te digo de verdad, véanla, van a disfrutar de grandes actuaciones, van a ver grandes escenarios, van a disfrutar de la música que de verdad les va a sorprender. También contamos con la participación especial de varios intérpretes que ya disfrutarán ustedes, interpretando estas canciones de hace varios años, ahora en voces como María León, por ejemplo. Y estoy segura que la van a disfrutar muchísimo. Perfecto, pues muchísimas gracias por estos minutos para Yo Soy Tú y pues para poder platicar de este proyecto tan importante para la historia de las telenovelas, ¿no? Muchísimas gracias, Lérida, y pues seguimos en contacto y ya me darás tu opinión. Claro que sí, con gusto la veremos. Bueno, gracias, un beso muy grande para ti y para todos los que nos están viendo. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Bye. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!